¡Eh! 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 ¡Oye, ve! ¡Anda, ayúdale ve Policía Nacional! ¡Le estamos pidiendo de favor hace rato! ¿Por qué no se centra sobre esto? ¿Dónde están las guardias? ¿Que van a cómo ir a eso? ¿ dich供應i a abortar a mi prima el guavito? ¡Embarazada está mi primo! ¡Embarazada está mi primo! ¡Embarazada está mi primo!